La variedad de productos que se ofrecen en el Festival Gastronómico del Mango en Areguá es tan diversa que aquí le contamos algunas de las opciones que incluso incluyen helado de mango aún sin madurar, aderezos para el asado e incluso un licor estimulante. Este está 20.000 y este está 40.000. Este con pulpa y este estacionado. ¿Cuál es? ¿Es una más fuerte o más...? Es un poquitito más suave. Este es el que se le dice el levantol, tipo energizante. Y tengo otro que es de durazno con mango. Este que viene a ser de burukuyá con mango. Y este verde que viene a ser mango verde con menta. Para trago y más bien para humedecer el... así para la torta, así eso para poder rellenar bien, para que esté bien húmedo. Ahí, desde los productos más tradicionales hasta los más modernos. ¿Está 5.000 esta vez? ¿5.000? Sí, el helado a partir de 5.000 también. Y un cuarto es 10.000, medio 15 y un kilo 30. Yo tengo todito de pasta frola, los alfajores, las empanaditas. Tengo el dulce también que viene a ser de mango, solamente que es con canje. Después que viene el... tenemos el pan. Tenemos acá los budincitos. Y este viene a ser el... la mermelada de mango que solo lleva canje. Y hay varios productos al lado, aunque no lo crea. Pero el que más nos llamó la atención fue este aderezo. ¿Quién seguía encontró el comprador? ¿Qué sería este al chane? Mira, este tiene mango, cebolla, tiene olocote, tiene otro famoso... Vinagre y un poco de azúcar morena y azúcar rubia. Y nada más que eso. ¿Para aderezar qué pan? Aderezo al asado, al pollo. Uno puede consumir con el pan tostado. O sea que se puede consumir como uno desea. Probamos una salsa picante con mango, primera vez. ¿Te animó y qué le pago yo? Muy rico, muy rico. Realmente compré ahora uno para comer con el asadito. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Alejandro Acosta para ABC Color.